La ONG Alianza por la Solidaridad y acabas de regresar de Israel, de hecho los ataques te pillan de camino a la frontera con Jordania, frontera que te encuentras cerrada en el momento de llegar. Sí, bueno, realmente no es una frontera, es un paso fronterizo entre Cisjordania y Jordania que controla a Israel dentro del territorio palestino ocupado. Me pilla efectivamente desplazándome. En realidad nos despertamos con las sirenas. Había mucha confusión a las 6 de la mañana, nos empiezan a contactar nuestras compañeras de Gaza diciendo que si tenemos información, que qué estaba pasando porque solo oían bombardeos. Están acostumbradas a recibirlos, estaban viendo que había muchos cohetes saliendo de Gaza, tenían muchísimo miedo y ahí empezamos a buscar información en los medios que tenemos como ONG. nos confirman efectivamente que están lanzando muchos cohetes el grupo armado de Hamas, los CASAM, y empezamos a intentar ver cómo podemos ayudar en primer lugar a las compañeras en Gaza. Yo estaba saliendo en ese momento, dijimos que lo mejor era que continuara con el plan de salida si era viable. Naciones Unidas confirmó que la frontera, el paso fronterizo estaría abierto, entonces me desplacé desde Jerusalén hacia el puente de Allenby. Al llegar allí, claro, la situación se había ido escalando y deteriorando, pues como ya conocéis, porque creo que incluso habéis visto más cosas que yo. Con las imágenes, era como una película de terror, y bueno, Israel decidió cerrar el cruce. En ese momento era muy difícil saber a dónde ir para buscar un lugar seguro, entonces empezamos a recibir, mi jefa de misión me decía, tienes que ir a Jerico, que es el pueblo más cercano palestino. Cuando nos dirigíamos a Jerico, cerraron, pusieron un checkpoint y cerraron, entonces parecía que lo que más sentido tenía era volver a Jerusalén. Hay que hacer una ruta en la que hay un montón de asentamientos israelíes, de colonos dentro de Cisjordania, y claro, en respuesta a lo que estaban viendo, como es un contexto súper violento, estaban disparando a los coches palestinos que cruzaban. Con lo cual, no era seguro quedarse parado, tampoco era seguro moverse a ningún lugar, pero tomamos la decisión de que, como éramos personas internacionales en el taxi, yo iba casualmente con cuatro coreanos, que eran turistas, que tenían una confusión tremenda, porque ellos insistían en intentar ir a Petra, estaban como, no, pero queremos ir a Petra, qué faena, ¿no? Y yo ya les decía, por favor, es que tengo el móvil que me arde, ¿no? Estamos viendo imagen en directo del despliegue de las fuerzas de defensa israelíes en localidades del sur de Israel, muy próximas a la Franja de Gaza. ¿Qué hace vuestra ONG Alianza por la Solidaridad en la Franja de Gaza y en Cisjordania? Nosotros llevamos 30 años trabajando allí. Empezamos con la ilusión de Oslo, ¿no? Con la ilusión de contribuir a la creación del futuro Estado palestino que nunca llegó, y apoyando a la sociedad civil palestina en todo lo que era la construcción de su proceso democrático, de su creación de instituciones... ¿Es lo mismo trabajar en Gaza que en Cisjordania? Ahora mismo no. ¿Por qué es diferente Gaza? Pues ahora mismo Gaza está bajo un bloqueo total y tiene para el personal humanitario un único punto de acceso que controla Israel y que no... Es como se abre y se cierra, es una puerta de una cárcel y el personal humanitario pues no puede estar entrando y saliendo con la misma libertad que lo hacemos en Cisjordania. Los riesgos que enfrentas como organización son distintos y luego una vez en Gaza pues el suministro es un problema, no siempre tenemos medicinas, no siempre tenemos ayuda material que podamos introducir. Ahora se han cortado incluso el suministro eléctrico. Ahora mismo está cortado el suministro eléctrico, el agua, el fuel, que también es lo que usan de manera alternativa para los generadores, y también el suministro de comida, lo cual hace imposible... Imagino que la población conoce las consecuencias de ataques como los del fin de semana desde la Franja de Gaza, ¿no? Sí, la población es víctima del control que tiene Hamas sobre ellos. Hamas y yihad islámica. No es lo mismo la Franja de Gaza que Cisjordania, donde está la Autoridad Nacional Palestina, Antigua al-Fatah, es un movimiento laico que lucha por la creación del Estado palestino, que lo que hacen Hamas y yihad islámica. Marcos Méndez es colaborador de Mediaset en Jerusalén, de Mediaset España en Jerusalén. Hola, Marcos. Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Cómo es la situación ahí a esta hora, 12 y 17 en España? Pues a Jerusalén han llegado esta noche los misiles de Hamas, han sido a los barrios del sur y del este. La información que tenemos hasta ahora es que hay por lo menos 6 personas heridas, entre ellos un niño de 10 años. Las sirenas ayer sonaron durante todo el día, esta mañana han vuelto a sonar aquí en la capital de Israel. Pero la preocupación grande aquí es lo que está pasando en el sur. El ejército israelí está rodeando toda la frontera de la franja de Gaza. De hecho, han movilizado a 300.000 reservistas. Hemos visto los tanques, cómo se movían desde el norte, desde la frontera del Líbano hasta la franja de Gaza. Están ahí esperando para lo que parece una intervención inminente, porque de hecho, esta mañana el propio ejército de Israel le ha pedido a todos los habitantes judíos que quedan en la franja de Gaza que la abandonen inmediatamente. El problema es que solo tienen un sitio para poder salir, que es el paso de Rafá, que va a Egipto. Israel no quiere arriesgarse a que entre esas personas pudieran volver a entrar en Israel más milicianos de Hamas. Por cierto, esta mañana también ha informado el ejército de Israel que han encontrado ya 1.500 cadáveres de milicianos de Hamas en suelo israelí, son esos milicianos que se infiltraron durante el fin de semana. 1.500 cuerpos, ha dicho el ejército de Israel esta mañana, que han encontrado ya. Y respecto a los rehenes y, concretamente, respecto al paradero de los dos españoles, una haciendo el servicio militar en uno de los acuartelamientos atacados y otro residente en un kibbutz. Sí, no hay confirmación por parte de Israel de que esos dos españoles estén entre los rehenes. Dicen que tienen controlado, saben la identidad de todos los secuestrados, no dan una cifra exacta porque dicen que hasta que no hablen con los familiares de todos ellos, no darán la cifra, ni siquiera las identidades. Se baranja, se habla de entre 150 y 200 personas que estarían secuestradas en la franja de Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma que estos dos conciudadanos están desaparecidos, no se sabe de su paradero, así que lo más seguro es que puedan estar secuestrados ahí en Gaza. Pero lo más preocupante es que jamás ha amenazado con que mataría uno por uno y además públicamente a cada uno de los secuestrados civiles que tiene en su poder por cada ataque que realice Israel en la franja. Gracias, Marcos, por esta conexión desde Jerusalén. Enrique Zimmerman es otro colaborador, periodista con la larguísima trayectoria informando del conflicto en Oriente Próximo. Hola, Enrique, buenos días. Sobre, imagino, la suerte que puedan correr los rehenes israelíes en manos de Hamas es algo con lo que ya, imagino, cuenta el gobierno israelí a la hora de esa respuesta y esos bombardeos a los ataques de este fin de semana. Claro, Joaquín, está claro que Hamas no solamente utiliza a más de dos millones de palestinos como escudos humanos, sino que va a utilizar estos cerca de 200 secuestrados, te recuerdo, ancianas de 85 años, que he visto sus fotos y sus vídeos, niños de tres años, de cinco años, que sus padres fueron asesinados y se llevaron a los niños solos. Y además ahora sale, Joaquín, unas imágenes que yo no había visto hasta ahora que el Washington Post publica hace unas horas, según las cuales se prueba que cuatro de los secuestrados en el camino hacia Gaza, tres chicas que estaban en la fiesta famosa, esta del Kibbutz Reim, y un chico, fueron fusilados en el camino, cuando ya estaban secuestrados llegando a Gaza. Quiere decir que estamos tratando aquí con un grupo de gente de Assadín el Kazam, el brazo armado de Hamas, que hicieron un golpe de Estado en el 2007 y expulsaron a Al-Fatah y a la autoridad palestina, de la que hablabas antes, que controla a Cisjordania, con mucha violencia. Y desde entonces controlan el lugar. Nadie se imaginaba que podrían hacer una operación lanzando 2.000 hombres. Si hay 1.500 cadáveres, quiere decir que habrá más de 2.000 que entraron en Israel. A muchos de ellos volvieron a Gaza después con los secuestrados o simplemente huyeron. Y obviamente todo lo que haga Israel en los próximos días será después de obtener la información, el máximo de información, dónde están los ciudadanos israelíes. Y yo te diría que la primera prioridad de Israel es esa, liberar a los secuestrados. La cuestión es cómo van a conseguirlo, la cuestión es si van a continuar, porque creo van a continuar esos bombardeos indiscriminados. En el caso de Israel, en el caso de Israel, siempre se dice que son objetivos militares, pero siempre al mismo tiempo se habla de daños colaterales. Tú reflejabas muy bien que son rehenes los 2 millones de palestinos que están en la franja de Gaza. ¿Se demuestra la implicación de Irán? De hecho, Ali Khamenei, el líder espiritual de Irán, no hace falta ir más lejos que esto, acaba de decir que Irán está orgullosa de los palestinos y les apoya en absolutamente todo. O sea que es obvio, es obvio que el cerebro de todo lo que hemos visto el sábado es Irán. Irán está muy preocupada por varios motivos. Por un lado, porque hay una guerra de sucesión en Palestina. Se sabe que el presidente Mahmoud Abbas tiene 87 años y está enfermo. Y hay un cambio inminente. Y jamás que ve que no hay elecciones en Palestina desde el 2006, los palestinos ya no son una democracia, lo eran entonces, pero ya no lo son en los últimos 17 años, ellos quieren obtener el poder como sea también en Cisjordania. Y para eso hacen operaciones como estas intentando ganar popularidad. Lo que vemos aquí es un intento de lograr el poder en Palestina, por un lado. Por el otro, un intento de liberar a sus presos de la cárcel, que es siempre algo que ellos tienen muy presente. Pero yo creo que hay algo geopolítico muy importante que está ocurriendo y de lo que hablamos menos. Y es que últimamente, hace tres años, Israel firmó los llamados acuerdos de Abraham con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, con Marruecos y con Sudán. Hay otros países, lo sé, árabes, que están esperando, que querían entrar en los acuerdos de Abraham, árabes y musulmanes, que querían entrar en los acuerdos próximamente. Pero sobre todo la pesadilla de Irán y de Hamas, su proxy, y quizás también de Hezbollah en el Líbano, es la posibilidad de un acuerdo entre Israel y la nación número uno del punto de vista moral, religioso y económico, que es Arabia Saudí. Y ellos ven que esto está al caer, que está a la vuelta de la esquina. El presidente Biden, que ahora apoya a Israel absolutamente, dijo que esto es un intento de frenar un posible acuerdo histórico. Y yo creo que ese fue el motivo por el cual, en este momento, Irán promovió y preparó a Hamas para hacer este acuerdo, estas masacres en Israel. Enrique, te voy a hacer una última pregunta, porque aquí me da la sensación que hay una confusión en este país. ¿Jamás es Palestina? Jamás es un movimiento que pertenece a Palestina, pero no es Palestina. O sea, jamás... Hay que entender una cosa muy importante. Yo les acompaño desde el principio de los años 90 y entrevisté 14 veces a su fundador, al jeque Ahmed Yassin, y a todos los líderes que vinieron después, incluido al que dirige ahora la campaña, desde Qatar, Doha, Ismail Haníe. Les entrevisté a todos, tengo decenas de horas de conversaciones con ellos. Y te puedo decir que Hamas es el enemigo número uno de cualquier posibilidad de paz en Oriente Medio. Lo fue después de Oslo. Empezaron los atentados suicidas cuando vieron que Oslo llegaba y ahora lo están haciendo intentando evitar un cambio en la región y la paz entre Israel y Arabia Saudita. Ellos no quieren un Estado palestino independiente. La gente no sabe eso porque sería un Estado laico y ellos no aceptan un Estado laico. Ellos quieren un Estado islámico. Yo diría que lo que estamos viendo aquí es como Hamas se está convirtiendo en Daesh, Estado islámico 2.0. De alguna manera, Hamas aprendió muchas cosas con el Estado islámico que yo acompañé en Irak cuatro veces y cada vez es más parecido todo lo que ellos están haciendo. Hasta incluso la guerra de propaganda en las redes sociales. Me recuerda cada vez más, Joaquín, lo que hizo Daesh cuando se apoderó de Siria, de Irak y de otros lugares de Oriente Medio durante tres, cuatro años. Yo creo que es un momento muy peligroso y que hay que entender que Hamas, en el fondo, es un enemigo de la causa palestina. Por eso Al-Fatah tiene ciertos problemas con ellos. Por eso no hacen elecciones, porque temen que ellos ganen las elecciones. Y de alguna manera, el mundo tiene que entender que es un grupo fundamentalista, radical, casi, yo diría, neofascista. Enrique, un fuerte abrazo y gracias como siempre. Igualmente, hasta siempre. Cristina, compartes el diagnóstico de Enrique respecto a Hamas. Más allá de cuál es el caldo de cultivo que ha hecho que el islamismo radical tenga tanto arraigo en la franja de Gaza, por los bloqueos, etc. Bueno, esto lo han vivido compañeros que están sentados en esta mesa, que han estado en el lugar. La verdad es que a mí no me corresponde como organización humanitaria entrar a valorar. Creo que hay bastantes imprecisiones en lo que ha dicho, porque está haciendo una valoración política. La valoración humanitaria es que no hay una frontera entre Gaza e Israel. Hay un muro construido, empezó a construirse en el año 2003. Israel, desde el punto de vista del derecho internacional humanitario, sigue siendo la potencia ocupante. No se puede decir que jamás tenga control total de la franja de Gaza. Como he dicho, hay un único punto por el que entran alimentos, agua, electricidad, comida, personal humanitario. El derecho internacional humanitario le otorga a Israel la responsabilidad de proteger a los palestinos. Y en este contexto de guerra, el derecho internacional humanitario, el derecho de la guerra, es el que debe aplicar. Entiendo las consideraciones que se hacen desde el nivel político. Creo que para hacer una buena información a la ciudadanía sería importante tener perspectivas variadas, no solo las que se aportan desde el lado israelí. Agradezco muchísimo, además, que me hayáis invitado. No puedo hacer una valoración política porque pongo en riesgo... Preferimos que nos hagas una valoración humanitaria de lo que es trabajar sobre el terreno en la franja de Gaza. A nivel humanitario... Ahora, imposible trabajar. Ahora mismo estamos... Porque ya estamos viendo las imágenes. Eso es. En los últimos tiempos, ¿cómo es trabajar ahí? Pues trabajar en Gaza es un continuo entre saber si vas a poder entrar, si no vas a poder entrar, si vas a tener recursos para atender a la población, si no los vas a tener. Encontrarte que cuatro de cada cinco niños palestinos han vivido en los últimos 15 años bajo bloqueo, cinco guerras, todas ellas... Las cifras de muertes israelíes son horrorosas. Estoy completamente solidarizada con el dolor de la gente en Israel, no puedo decir otra cosa, pero lo que ha visto Israel desde este pasado sábado es una pequeña parte de lo que la gente en Palestina lleva padeciendo los últimos 70 años. Es que en el año 2014 en Gaza fallecieron 2.300 personas. Efectivamente. Tenemos que decirlo porque desde un punto de vista humanitario, esa es la población a la que venimos dando respuesta, la comunidad internacional, y como comunidad internacional debemos aplicar el derecho internacional humanitario, debemos evitar bombardeos sobre hospitales, debemos evitar el uso de bombas ilegales, de fósforo blanco, que hemos visto en hospitales de Gaza en las últimas ofensivas. Tenemos que pedir... Yo sé que es muy duro para la gente que ve las imágenes de las muertes en Israel, pero desde España no podemos apoyar los discursos belicistas. Tenemos que pedir a nuestros representantes políticos que hagan uso del derecho internacional, de los derechos humanos, de la fuerza política para, primero, parar la violencia que ahora mismo están viviendo y que está sufriendo mucha gente en Israel y, por supuesto, en todo el territorio ocupado palestino. Y tenemos que poner a las partes a la mesa y encontrar una solución política que traiga la paz duradera. Que es justamente lo que no quiere jamás, lo que acaba de explicar. Claro, no lo quiere. Es que me interesa a muchos, a muchos, a muchos que no están precisamente bajo las balas de los de jamás en ese festival por la paz ni bajo las bombas israelíes en Gaza. Perdón, es que no lo puedo evitar, pero estamos, este es el gobierno israelí más radical de la historia. Tenemos un primer ministro y un ministro de la guerra diciendo que van a cometir crímenes de guerra. Eso desde un punto de vista humanitario es inadmisible. Y lo siento, la gente lo tiene que saber. Tenemos que parar esto en primer lugar y después poner a las partes a construir una solución viable. Pues no parece que sea ahora mismo o vayan las cosas. Luego seguiremos hablando de jamás porque es muy interesante lo que está explicando Cristina. Pero vamos a conocer, Joaquín, la última hora de Maya y de Iván, de los dos españoles, que ellos también sufrieron este fin de semana ese ataque de jamás. El Ministerio de Asuntos Exteriores trabaja contra Reloj para localizar a los dos españoles desaparecidos en Israel tras la ofensiva lanzada por jamás. Se trata de Maya Villalobo, una joven sevillena de 19 años, e Iván Illarramendi, vasco de 46 años y natural de Zaraut. Según las primeras informaciones, Illarramendi reside desde hace años en una comuna agrícola en Kisufim, al este de la Franja de Gaza. Junto a su mujer, ambos trataron de refugiarse tras la ofensiva, pero por el momento no hay ninguna pista sobre su paradero. Su vivienda estaba vacía y sin señales de vida. Eso sí, tampoco había manchas de sangre, como sí se encontraron en otras casas colindantes. Por su parte, Maya Villalobo cuenta con la doble nacionalidad española e israelí. Recientemente se había desplazado a Israel para cumplir con el servicio militar obligatorio. De hecho, la joven se encontraba en la base militar de Nahal Oz cuando jamás lanzó su ataque. Desde España, el ministro de Asuntos Exteriores en Funciones, José Manuel Álvarez, confirmó ayer que ya se encuentran en conversaciones con las familias de los afectados. Los españoles han, digamos, sufrido de este ataque desde Gaza a Israel y, bueno, estamos en contacto con sus familias e intentando aclarar y poder ayudar en todo lo posible. Dos personas que han sufrido de este ataque y, permítanme que no le den más detalles. Insisto, es una información que estamos tratando directamente con las familias. Las primeras hipótesis de ambas desapariciones apuntan al secuestro, aunque todavía no se ha confirmado nada al respecto. Marcos Barinchón es un español que reside desde hace casi tres décadas en Israel, concretamente al norte de Tel Aviv. Hola, Marcos, buenos días. Hola, muy buenos días. Tu vida ya está en Israel y como casi un israelí más, pues desde hace 72 horas vienes viviendo un nuevo estallido de ese conflicto latente. A ti, tú creo que te despertaste a las seis y media de la mañana, viendo como miles de cohetes impactaban sobre territorio israelí. Correcto, fue el sábado por la mañana, a las seis y media de la mañana, hora local, día de descanso aquí en Israel. Sonaron las sirenas, miles de cohetes por encima de la cabeza. La situación fue bien difícil, pero si me permites, yo quería hacerle una aclaración a la señora Cristina Muñoz. Y es que en el 2014 Israel salió de la franja de Gaza y durante, yo diría que 20 años, el mundo está soportando a la autoridad palestina y está alimentando a la autoridad palestina financieramente. Y la verdad es que no se ve, porque estamos tratando primero con una autoridad palestina corrupta, totalmente corrupta. Y segundo, en Gaza no hay palestinos, en Gaza lo que hay es Daesh. Son los terroristas de Daesh, que matan a niños, que matan a mujeres, que matan a críos, que matan a hombres, que matan a soldados. Y si veis las imágenes de los chicos que estuvieron en el festival, veis las pilas de muertos que hay. Entonces, perdón por toda su consideración y su ayuda, señora Cristina Muñoz, pero totalmente no estoy de acuerdo con lo que usted dice, porque estamos tratando con unos dirigentes corruptos, que se llevan todo el dinero que ustedes aportan desde Europa y desde otros países de ellos. Bueno, ayer he dicho, la Unión Europea anunció primero que iba a suspender la ayuda financiera a la autoridad nacional palestina, posteriormente corrigieron esa decisión. Marcos, yo prefería llevarlo por la parte humana una vez que has hecho esta acotación. Bueno, a ver, es que estas realidades que uno vive se han prolongado a lo largo, bueno, prácticamente desde el año 1948. Uno vive una realidad, otro tiene otra percepción. Cristina ha trabajado sobre el terreno y nos da su visión. Yo agradezco que tú nos des a mí la tuya. ¿Tu hijo ha sido, o uno de tus hijos, ha sido llamado a filas? Exactamente. Mi hijo tiene 28 años y ya pasó la edad militar, pero ten en cuenta que aquí las reservas son hasta los 45 años y lo han llamado. Se fue hace dos días. Él es un oficial, es teniente en el ejército de Israel. Y bueno, yo particularmente me siento muy orgulloso porque nos está defendiendo a nuestro país. Y si personas como mi hijo no estuvieran ahí, vete tú a saber dónde estaríamos, ¿no? Esto es lo que te puedo comentar. Lo vivimos de una forma, estamos viviendo una situación crítica. Te puedo asegurar que es crítica, que nunca hemos vivido una situación así. Pero si durante 5.000 años no nos borraron del mapa, tampoco nos van a borrar ni los nazis, ni jamás, ni nadie. Entonces, aquí se va a resistir, aquí nos vamos a volver a organizar y aquí vamos a salir a ir antes de esta situación. Eso no quiere decir que el pueblo palestino desaparezca, porque dentro del pueblo palestino hay mucha gente que necesitan ayuda y son gente buena. Su problema es que tienen unos líderes que no tienen la intención de tener paz con Israel, sino de lanzarlo desde Jordania al Mediterráneo. Esa es toda la idea. Es un poco el diagnóstico que hacía Enrique Zimmerman hace unos momentos en este programa. Marcos, muchísimas gracias por atendernos. Cuídese. Os lo agradezco a vosotros, muchísimas gracias. Cristina, una última consideración, valoración. Pues lo primero que yo lamento mucho el dolor de las personas israelíes de este señor. Entiendo que lo que estamos presenciando ahora es una deshumanización del otro. Y estas personas son incapaces por el contexto de presión, de miedo, por toda la violencia. Al final se construyen estos discursos en los que al final vemos la violencia como la única solución. Entonces yo no me siento con capacidad de rebatirle porque pienso además que es una persona que está sufriendo. Lo que sí que creo que es importante es que recordemos que todas las personas son seres humanos, que todas están protegidas por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tenemos instrumentos a nivel internacional para aplicar en este contexto y que lo que este señor defiende es, lo defiende como un ciudadano individual y podemos entenderlo, pero creo que la comunidad internacional y nuestra clase política tiene que aplicar los recursos que hay a nivel internacional y que son acordados para gobernar el mundo y para buscar la paz. ¿Cuándo tienes previsto regresar? De momento voy a seguir aquí, en España. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias Cristina por estar esta mañana con nosotros. Cristina Muñoz de Alianza por la Solidaridad. Nosotros hacemos una pausa y volvemos enseguida.